Por la variante delta del COVID, Barack Obama le bajó a la fiesta que tenía programada para él. Hoy cumple 60 años, Barack Obama tenía pensado un reventón el sábado en su casa, allá en Martha's Vineyard, cerca de Maine, en Massachusetts. Y se pasa de ser una reunión que iba a ser celebrada con políticos todos vacunados, era la idea, a una reunión familiar para no dar con esto el mal ejemplo. Perdón, les dije que el cumpleaños de Barack Obama era hoy, no, fue ayer. Nada más que pasó el festejo para el sábado.